Bueno, muy buenas tardes, Jarley. Estamos acá en una pequeña entrevista para contestar unas preguntas que están participando en la parte de animación y de verificación de mi tesis de maestría de Sergio Ceballos Tován. Bueno, pasemos entonces directamente a lo que nos compete. Estamos con Cruz Jarley Gómez. Es estudiante de último semestre del programa de animación de la institución universitaria Salazar Herrera. De hecho, están también haciendo su proyecto de grado que tiene que ver con el transhumanismo. Pero en este caso, las preguntas tienen que ver con los aportes que hicieron con sus animaciones para verificar algunas de las teorías que se plantean allí. Entonces, te voy a empezar a hacer la primera pregunta, Jarley. La primera pregunta es, ¿cuál es la reflexión personal sobre la experiencia para este trabajo? Bueno, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Durante los ejercicios, que por si usted no recomendó grabarnos, y que luego durante el transcurso de la carrera nos dimos cuenta que grabarnos nos permitía darle un timing especial a la animación, sacando, pues, aportando más bien a las bases de los movimientos, que era arriba, abajo, pose de paso. Entonces, el hecho de grabarnos también para hacer estas animaciones para usted nos permitió darle esa esencia de una personalidad y un timing diferente a las animaciones, aparte de lo básico. Y nos permitió también como explorar a nosotros mismos un poco más de expresarnos y de actuar, no solo por hacer la animación, sino para nosotros también sentir ese movimiento y poder pensar cómo hago ese movimiento, cómo lo exagero o cómo muevo la mano para que se exprese ese sentimiento que yo sentí al actuar. Perfecto, muy bien. Bueno, te hago la segunda pregunta. Muy bien, Jarley, muchas gracias. ¿Qué grado de dificultad significó la elaboración de las animaciones? Diría que el hecho de ser en 2D. Sí nos gustó mucho, o por lo menos a mí me gustó mucho hacer los ejercicios en 2D, porque nosotros venimos de la universidad de hacer muchos ejercicios 3D. Ok. Y aunque me gustó mucho, sí lo vi más difícil, porque cuando tienes un modelado 3D tú puedes ver todo el personaje y lo mueves y muchas veces si mueves la mano entonces se te mueve el brazo también o se mueve la cadera se te mueve todo el cuerpo, pero en este caso no, tenías que mover uno parte por parte, el brazo, la muñeca, los dedos y nos dimos cuenta que como que si querías rotar el personaje, porque muchas veces era como esa intención de cómo se verá por el otro lado, no lo podía rotar porque era 2D. Entonces fue, ¿cómo le diría? Como muy interesante vernos en esa situación de que veníamos acostumbrados de un 3D a pasar a un 2D y que aparte de eso era frame by frame, porque en la animación 2D, bueno, aunque si hay herramientas como en Tumbun, que tú puedes hacer un frame inicial y un frame segundo que es cut out, pero en este caso era frame by frame, entonces era ese detalle de que el personaje no se distorsionara tan completamente que no se reconociera el movimiento, sino de mantener la línea. Entonces era fijarte mucho en el dibujo, fijarte en la línea, en el movimiento, que por ejemplo cuando acelera, cuando desacelera. Entonces era tener en cuenta todos esos detalles para que la animación funcionara y no se vieran solo calabatos ahí en una línea de tiempo. Ah, qué bien, súper. Me gusta mucho porque se trata también de eso, de ver que para este tipo de procesos se requiere un poquitico de experiencia en el dibujo, de conocer un poquitico la figura humana, entonces no es entrar desde cero a hacerlo, sino que debe haber un nivel de conocimiento y sobre todo pues en principio de los principios básicos para poder aplicar esta otra parte que viene de algunas teorías del teatro. Bueno, te hago la tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que le pueden aportar a tu trabajo o a su trabajo de animación en general? ¿A mi trabajo de este tesis? ¿O a mi trabajo personal? Sí. Ah, ok, ya entiendo. Diría que la experiencia, por un lado, de participar en una tesis y de ser conscientes de que cuando uno está realizando una producción hay que ir paso a paso, por ejemplo, lo que nos pasó con usted que usted nos dijo como un año antes que nos iba a tener en cuenta si nosotros estábamos como Sergio, ¿cuándo? Sergio, ¿cuándo? Sergio, ¿cuándo? Y usted, no, hay que esperar, primero tengo que hacer unas investigaciones, unos análisis y ya luego hacemos otro ejercicio. Entonces, como que hay que tener las... Sí, hay que como visualizarte a futuro cómo va a ser el trabajo final, cómo van a ser los procesos, quién te va a colaborar, pero primero, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que hacer una investigación, entonces tenemos que diseñar unos personajes, tenemos que saber en qué estilo lo vamos a animar, tenemos que darle un color, un estilo de... un estilo gráfico a las animaciones y ya después pasar a la animación del personaje teniendo en cuenta lo de la actuación, lo del timing, lo de... ¿qué más podríamos poner en cuenta? La intención que se le da a la animación. Entonces, este... esta... como colaboración que nos hicimos nos abre un poquito más la mente y nos deja ver de... en cuanto a la experiencia laboral cómo sería ese proceso de trabajo y no sólo como nosotros veníamos sintiendo lo que era trabajar en la universidad, pero sólo hacíamos una parte del proceso, no, en este caso hicimos gran parte del proceso. Ah, bueno, pero te diste cuenta entonces que cuando yo les dije casi un año antes que les iba a pedir la colaboración era porque yo estaba en el proceso de recopilar la información, de hacer la investigación y creo que se dieron cuenta que para el proceso que están haciendo es súper importante tener todo muy claro antes de enfrentar ciertas partes de los procesos, ¿cierto? Sí, es bastante angustiante porque uno quiere... nosotros queríamos comenzar a hacer por ejemplo el producto desde el inicio, pero primero había que hacer como un estudio de qué era lo que queríamos expresar, cómo lo queríamos expresar, que si fuera... que se cumpliera como el objetivo, la historia, la narrativa, que se fuera llamativa y no fuera algo más de lo que ya se había hecho. Perfecto, mire, mira, tan importante que es eso ver el proceso de alguien más, sobre todo en este tipo de trabajos que tienen relación para poder enfrentar el propio. Bueno, muchas gracias, te hago entonces la cuarta pregunta. La cuarta pregunta tiene que ver con el concepto de las transferencias de Lecoq y dice así, ¿cómo fue su experiencia en la creación de personajes a partir de los conceptos de las transferencias de Lecoq? Hago una paréntesis, Jarley me colaboró haciendo una transferencia con respecto a un elemento que es el fuego, entonces ella hizo una pequeña animación de cómo ella sentía que debería ser el fuego, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo sentiste? Fue muy difícil porque era como, ¿cómo hago que sea un fuego, que tenga una emoción, pero que no sea completamente caricaturesco? Ok. Y, o sea, que se vea como natural que se trasfiera la emoción, pero sin tener que ponerle ojos, bocas, manos, y que hable y que se ponga enojado, sino que el mismo juego exprese como o que es un fuego enojado o que es un juego que apenas está empezando o es un juego que está como tranquilo en un ambiente o es un juego que es de un incendio o así. Entonces, yo lo que hice fue ver muchas referencias de animaciones y ya como que ver en cuanto a los planos, porque los planos también transmiten esas emociones de que sí es subjetivo, de que sí es un contraplicado, de que sí es un cenitán, un cenitán, es que citamos, creo que sí. Entonces, vi muchos planos, también les pregunté a mis compañeros de cómo sentirían que un fuego expresara, creo que fue, ¿cuál fue la intención? Creo que fue como más agresivo. ¿Cómo sentirían eso? Entonces, unos compañeros me dijeron que lo hicieran en un plano contraplicado y así, y viendo muchas referencias y haciendo pues la animación, verificando que sí se viera, que sí se entendiera la animación, corroborando con otros compañeros, mostrándoselas cómo sentían ellos, si ellos sentían que expresara eso y así ya luego se la mandé. Muy bien, Arley, súper, mira lo que dijiste, muy interesante porque mencionaste esas emociones humanas transferidas a un elemento como el fuego que están, pues, que no se puede en muchos momentos controlar. Encasillar en una sola emoción. Exacto, listo, bueno, eso con respecto entonces a las teorías de Lecoq, de las transferencias. La otra pregunta tiene que ver con las acciones, con el otro autor que es Konstantin Stanislavski, y la pregunta es ¿cuál fue tu experiencia o su experiencia en la creación de personajes a partir de los conceptos de las acciones psicofísicas de Stanislavski? Eso era con... Los primeros trabajos que hicimos cuando se grabaron en video. ¿Se acuerdan que era el ejercicio, bueno, aquí lo ponemos en contexto, era el ejercicio de estar en una silla, levantarse de la silla primero sin ningún tipo de intención y después aplicando el concepto de las acciones psicofísicas que al levantarse de las sillas estuvieran pensando en que iba a pasar algo. La acción ficticia que no estaba ahí presente era levantarse a tomar algo que estaba más arriba de ustedes. ¿Cómo te sentiste con esa experiencia? Diría que fue muy divertida porque nos estábamos grabando entre todos y era como cómo te mueves para que... En mi caso lo que yo hice fue que él se levantó y alzó la mano pero la pereza era tanta porque hacía mucho sol en la animación que no era capaz de agarrarla sino que se volvía a caer. Entonces era cómo me muevo para no tener que expresar con mi cara ni con hablar sino que con todo mi cuerpo como expreso que tengo esa pereza que tengo esa... ¡Ay Dios! ¿Qué solazo está haciendo? Quiero coger esa manzana pero está demasiado arriba y no quiero hacer el esfuerzo para tener que agarrarla porque tendría que gastar más energía y solo me quiero quedar aquí sentada. Entonces es pensar en cómo moverte en cómo levantarte en qué tanto inclinar el cuerpo o qué tanto levantar la cabeza qué tanto levantar el brazo entonces era muy divertido porque hicimos varias grabaciones y ya era como que cuando veías el video o sentías que lo podías exagerar más o sentías que más bien le quitabas esa exageración porque por ejemplo yo en mi video creo que caí más pesado de lo que terminó siendo la animación porque yo caí como con más entusiasmo y el personaje sí caía pero como que caía y se aplastaba ahí mismo entonces era pensar en cómo me muevo y en qué le modifico a la animación para darle ese acabado que deseo. Súper muy bien y mira que mencionaste algo muy importante tú pensaste primero en qué ibas a hacer cómo te ibas a mover cómo ibas a arquear tu cuerpo cómo iba a estar la posición de la mano cómo te ibas a volver a sentar porque eso se llaman acciones psicofísicas porque eso que piensas después lo estás poniendo en acción y ese es un trabajo muy importante en el teatro y en este caso pues sobre todo en lo que va a ser el animador el animador tiene que también hacer ese tipo de procesos claro tiene que imaginarse todo y después llevarlo al movimiento o sea por eso se denominan acciones psicofísicas bueno esta fue la última pregunta Charley con esto terminamos entonces la pequeña entrevista muchísimas gracias por tu colaboración tanto en esta en la respuesta a estas preguntas como en todo el proceso que me ayudaste a hacer para para hacer todas esas validaciones de mi tesis con respecto a estas teorías de las técnicas internas y externas bueno de nuevo muchísimas gracias por tu colaboración con mucho gusto y que entonces tengas una feliz feliz resto de tarde muchas gracias igualmente Sergio gracias por tu colaboración gracias por tu colaboración gracias por tu colaboración Gracias.